Yo tengo un vicio de ti Aimer, desarborotas mis deseos de besarte Me desacatas con tan solo mirarte Amo a tu madre por haberte hecho así Aimer, esta ansiedad de ti se hace más grande Tan grande que no puedes imaginarte Quiero tocar cada pedazo de ti Yo tengo un vicio de ti Que se hace gigante más y más Que a cada segundo crece más Yo tengo un vicio de ti Que hasta siento miedo de tocarte Tan perfecto y no quiero dañarte Yo tengo un vicio de ti Mis ganas existen por ti Me gustan los de tu Mami Dime Ay, mujer Deseándote yo vivo mi vida Sin verte todo en mí es una pesadilla Quiero que ocupes cada espacio de mí Ay, mujer Eres la máquina del placer Tú eres el deseo hecho, mujer Soy un adicto empedernido a tu piel Yo tengo un vicio de ti Que se hace gigante más y más Que a cada segundo crece más Y yo tengo un vicio de ti Que hasta siento miedo de tocarte Tan perfecta y no quiero dañarte Yo tengo un vicio de ti Mis ganas existen por ti Mis ganas existen por ti Y yo tengo un vicio de ti Que se hace gigante más y más Que a cada segundo crece más Y yo tengo un vicio de ti Que hasta siento miedo de tocarte Tan perfecta y no quiero dañarte Yo tengo un vicio de ti Mis ganas existen por ti Y yo tengo un vicio de ti